¡Calor! 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 El mar, me gusta mirar de cerca el mar, donde está el bonito, donde se vuelve con el cielo. El mar, es algo maravilloso el mar, reflejarse con el agua en los días calorosos. El mar, es algo maravilloso el mar, cuando está un río, lo quisiera separarlo. El mar, es algo maravilloso el mar, cuando está un río, lo quisiera separarlo. El sol, la llegada de nuevo día en el sol Unos rayos luminosos, de color y de alegría El sol, a la punta de la mañana en el sol Que me dice cuando el peor, cuando la gente la ha guiado Y la noche, la noche, la noche, la noche, la noche Unos rayos luminosos, de color y de alegría Una noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche ¡Bravo! Así ¡Pastor! 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 Con el amor fuerte vio, pero educational ¡Pastor! 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 Con el amor fuerte vio, pero educational Tu beso, tu beso, tu beso me ahorraron el pensamiento. Tu beso, tu beso me ahorraron el pensamiento. Paso un canto, paso un canto, paso un canto. Paso un canto, paso un canto, paso un canto, paso un canto. Paso un canto, paso un canto, paso un canto. Paso un canto, paso un canto. Paso un canto, paso un canto, paso un canto. Paso un canto, paso un canto, paso un canto. Paso un canto, paso un canto. ¡Bravo! ¡Bravo!